Bueno pues como están, hoy quiero ayudarles a los que todavía no tienen mucho conocimiento para poder hacer un título en Adobe Premiere Pro, la versión que estoy utilizando es el Adobe Premiere Pro CC 2014, así que pues quiero más o menos enseñarles a hacer un título, este título no lo voy a catalogar como un título profesional, pero tampoco lo voy a catalogar como un título básico, ya que un título básico es poner texto, darle algún tipo de color y listo, pero no, en este caso, bueno déjeme mostrarle aquí más o menos cómo poder hacer un título, ya que eso es lo que yo deseo, en este caso yo lo que quiero es hacer un título para una presentación de un concierto cristiano que tuvimos en una congregación y bueno pues son cuatro grupos los que se presentaron y a cada grupo quiero ponerle un título definido, así que déjeme mostrarle más o menos cómo hacer un título para que quede bonito, le voy a poner título al título que voy a hacer y vea lo que voy a hacer, tenemos estas opciones acá, la barra herramientas, sí que están acá, la siguiente barra es barra de alineación, la parte superior es poder hacer los títulos basado en título actual, opciones de desplazamiento arrastre que es cuando ponemos títulos y van pasando sobre la pantalla como cuando termina una película bueno, abajo, en la parte de abajo muestra todos los estilos ya predeterminados de títulos y en la parte derecha de la pantalla muestra todas las opciones que se dan cuando uno ya tiene algún título escrito, algún texto escrito para poderle poner el color al texto poderle poner sombra y otras opciones que le va a dar pero lo que yo no quiero es hacer un título básico veamos, por ejemplo voy a poner, voy a escribir acá ministerios ministerios, estoy utilizando una sola mano ministerios bueno, déjeme cambiarle el tipo de letra, yo puedo escoger acá letra en la parte derecha pero también la puedo escoger en la parte superior en cualquiera de los dos puedo tener una muestra de la letra que yo voy a escoger en este caso yo voy a usar una letra que se llama bebas déjeme ver si la encuentro por acá listo, por acá está por acá está esta bebas neu o new pero me está saliendo muy delgada así que voy a escoger la que es regular esta, listo voy a utilizar esta letra nada más voy a dejarlas así en blanco por el momento no le voy a hacer ningún otro cambio tal vez cambiarle el título, el tamaño perdón de la fuente a un 70 si me parece bastante bien bueno, lo vamos a dejar así temporalmente déjeme ahora, le voy a enseñar algo para que más o menos salga salga bonito el título y no se mire tan básico porque yo pudiera hacer esto y listo, dejarlo así ojo, a muchos les va a aparecer la barra de herramientas de esta manera y no les van a aparecer las opciones que se pueden escoger mientras que si ustedes mueven este recuadro para acá van a encontrar más opciones así que tengan cuidado con eso en muchos casos pues no aparecen las opciones vea lo que voy a hacer voy a agarrar la herramienta rectángulo y desde la parte de afuera para adentro voy a hacer un recuadro, un rectángulo y a ese rectángulo déjeme ver le voy a poner un color más o menos azulito por ahí este azul está bien me parece bien si usted se da cuenta me quedó en la parte de atrás el texto y encima el cuadro pero eso yo lo hice intencionalmente precisamente para enseñarle algo me voy a ir a la parte de título acá arriba al menú en donde dice título y me voy a ir a la parte en donde dice organizar luego voy a enviar hacia atrás el rectángulo que acabo de hacer y listo ya me aparece ahí déjeme cambiarle voy a ponerle 80 vamos a ver como se ve si me parece mejor con tamaño 80 y voy a agrandar esto un poquito más bueno ok déjeme cambiarle el texto porque de hecho este texto déjeme eliminar esa parte este no tendría que ser el texto el texto tendría que ser evenecer vamos a ver evenecer pueblo nuevo que es así como se llama el ministerio de alabanza que nosotros utilizamos dentro de nuestra congregación y déjeme déjeme correrla un poquito para perdón el texto lo voy a correr un poquito para acá y ahí está ahora voy a hacer otra cosa para mejorar todavía esta esta parte ahí ya se mira un poquito bonita pero voy a voy a dibujar otro otro rectángulo yo creo que puedo duplicar el que ya tengo edición edición perdón copiar y pegar control v y control c y listo déjeme moverlo cuando yo muevo un texto para que vea estoy moviendo un poco a los lados el mouse pero no se mueve como logro eso con la tecla shift presionada yo hago que el objeto que estoy moviendo no se mueva muy libremente en este caso si suelto shift vea se mueve libremente entonces voy a dejar presionado shift para que ya no se mueva y quede ahí abajito lo voy a dejar ahí y le voy a reducir un poco el tamaño de acuerdo a los a los planes que tengo para hacer este título y voy a hacer lo mismo control c y control v pequeña o v y le voy a escribir un texto voy a modificar este le vamos a poner ministerios y le voy a cambiar el tipo el tamaño a un tamaño 50 es solo para tener una idea si ustedes se dan cuenta el azul no muy me gusta pero antes de continuar les quiero enseñar algo más como poder insertar un logotipo bueno para eso me voy a la parte de título y me voy acá en donde dice gráfico en el menú oigan menú título y luego a la opción gráfico y le doy insertar gráfico voy busco en mi en mi computadora el lugar en donde en donde se encuentra el logotipo que voy a insertar en este caso pues lo tengo acá déjeme ver si puedo escoger este si este voy a voy a utilizar y lo voy a ahí está iglesia de restauración familiar ministerios evenecer pueblo nuevo listo lo voy a reducir a manera de que me quede por acá y lo pueda colocar acá en esta parte si usted se da cuenta estoy utilizando tonos azules y vea seleccione los dos como hago a ver le voy a enseñar antes como hago para seleccionar porque si quiero cambiar el tamaño a este pero después quiero cambiar el tamaño a este es posible que al cálculo me quede bien como ahí casi me quedó bien pero para no hacer eso les voy a enseñar la manera correcta selecciono uno y luego con la tecla shift selecciono el otro la tecla shift presionada selecciono el otro hago más para acá mis dos rectángulos y voy a correr las letras para que queden separadas ahora estoy utilizando un tipo un color perdón azul acá pero si yo quisiera utilizar este colorcito que viene acá que es otra tonalidad de azul puedo venir y agarrar acá el cuenta gotas selecciono el cuenta gotas y ya vengo y escojo el azul que aparece ahí y si usted se da cuenta ya me cambió si yo quisiera utilizar otra tonalidad de azul que es la que está aquí abajo ¿verdad? entonces agarro y pongo esta tonalidad azul que es un poco más débil y ya quedaron los dos posiblemente esta tonalidad azul la sienta muy débil vamos a ver déjeme ver vamos a vamos a dejar esa listo es un poco más clara que la que estaba anteriormente bueno de esta manera yo prácticamente ya hice un título que si bien es cierto no es un título 100% profesional es un título que ya me puede mejorar bastante la presentación del video que voy a hacer en este caso voy a dejarlo así yo creo que de esta manera ustedes siguiendo los pasos que yo acabo de hacer pueden hacer esto o algo mucho mejor recuerde que utilice acá número uno escribí el texto seleccioné el tipo ustedes acá en esta parte tienen todas las opciones pueden jugar con ellas por ejemplo pueden ustedes quitarle esto de rellenar y la tecla ya no está rellena bueno eso en este sentido no me funciona mucho puedo darle sombra aunque acá no se va a ver mucho ya aparece la sombra más que todo la sombra aparece en bordes en fondos claros vea acá también le puedo poner sombra puedo poner fondo brillo textura hay bastantes opciones que puedo manejar acá con porcentajes con con muchas opciones a mí me gustaría que ustedes intentaran hacerlo ya que mi objetivo no es darles un curso completo de cómo utilizarlo es mejor cuando uno aprovecha el tiempo aprendiendo parte por parte para tener una mejor experiencia así que de momento voy a dejar ahí y ah bueno luego me voy a salir ahora lo voy a dejar ahí lo cierro es simplemente cerrarlo y ahora me apareció el título por acá si ustedes se dan cuenta ya tengo yo otro título creado es usé la misma técnica exactamente la misma técnica déjeme poner este título acá que al momento casi no se ve nada pero voy a voy a aumentar el tamaño de mi ahí está bueno de la línea de tiempo y le voy a dar más tiempo ahora este solamente dura 4 segundos y yo no quiero que dure 4 yo quiero que dure 10 segundos entonces cómo hago puedo hacerlo al cálculo pero hay una manera más fácil al cálculo se hace estirando la parte ya sea del inicio o la parte final y bueno ya quedaría un cierto tamaño en este caso una duración de 5 segundos pero hay otra forma le doy un clic derecho y le doy en la parte de velocidad y duración en este caso en la duración no le voy a poner 5 sino que le voy a poner 10 10 segundos si puedo borrarle ese 07 o se lo puedo dejar ahí aceptar ahí automáticamente ya me cambió el tamaño de de este título así que ya está bueno si yo presiono play ahí usted se da cuenta ya aparece ahí vea y desaparece ok ahora para darle un un efecto más profesional lo que voy a hacer es acá en la parte de efectos me voy a ir a las transiciones de vídeo y voy a seleccionar un efecto de barrido usted puede escoger el que quiera puede jugar también con los efectos que tiene ahí por ejemplo voy a escoger el barrido normal y veamos que es lo que sucede veamos la diferencia vea la forma en que aparece aparece fuera de pantalla y la pone ahí vea y ya queda más o menos bien pero no solo está este efecto podemos utilizar cualquier otro efecto vamos a ver voy a seleccionar ese efecto y lo voy a si voy a cambiar por otro barrido barrido de degradado vamos a ver que tal este barrido de degradado si este es el que yo más o menos me imaginaba este me pone una imagen acá usted puede seleccionar una imagen y puede buscar entre todas las imágenes que pueda tener utilizar una para poder usarla como entrada e incluso como salida le voy a dar un poco más de 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 suavizado se lo bajará ahí en 35 y listo vea ahora el cambio esa me gusta más déjeme utilizar el mismo efecto de barrido para la salida siempre con 35 en el suavizado y listo ahora veamos como viene quedando mire la forma en como aparece no es un título profesional no es una forma de hacer de las mejores pero en realidad es una forma que funciona yo entiendo de que hay quienes quieran utilizar efectos diferentes vea como se mira acá es como apareciendo utilizando la textura de fondo entonces lo que le quería decir hay quienes pues prefieren digamos que salga primero una barra después la otra luego el texto luego el otro texto y luego que aparezca el logotipo ya sea de arriba abajo bueno eso también se puede hacer aquí en premier pro pero para eso también existe el after effects que es un programa buenísimo yo se lo recomiendo ustedes pueden hacer muchos efectos ahí y también pueden utilizar efectos que o plantillas que ya están creadas para con diferentes efectos para poderlas utilizar yo de momento lo que quería enseñarles es cómo hacer un título básico no tan básico pero tampoco tan profesional sino que un tipo semi semi pro para que puedan ustedes defenderse a la hora de editar un video y no perder mucho tiempo y la calidad en la que queda pues está bonita no fue el único ahora déjeme le muestro por ahí tengo algún otro algún otro título vamos a ver si los puedo ubicar acá para que ustedes vean este es otro título de otra de las iglesias que participaron en la actividad en la que estuvimos y ahora mismo va a aparecer acá en pantalla el título vea el título del otro que creé utilizando siempre colores los colores más o menos del logotipo o del logotipo de la misión a la que ellos pertenecen pero y también por acá hay otro déjeme ver acá acá hay otro otro título se los voy a mostrar ah bueno este es el que yo tengo este es el que yo acabo de hacer si no tengo otro acá entonces déjeme ver si aparece o yo creo que ya lo había puesto por acá no, no lo había puesto bueno déjeme ponerlo entonces acá para que usted lo vea este otro y vea ahí aparece este como lo acabo de ingresar no aparece ningún efecto solo les quiero mostrar de que conforme el logotipo así le puse los colores de fondo entonces de esta manera ustedes también pueden hacer en en sus títulos algo similar algo incluso mucho mejor de lo que yo acabo de hacer la intención mía no es enseñarle muchos trucos es hacer un título básico pero que se vea muy presentable bueno yo creo que eso es todo así que bueno mire a este título ahora se me ocurre algo a este a esta parte de acá del logotipo le quiero poner una sombra ya le puse sombra pero le quiero le quiero mejorar la sombra ya que vamos a ver no parece que ahí se mira bastante bien si ahí se mira bastante bien le puedo cambiar la distancia le puedo poner cuatro de distancia y ver que es lo que sucede ahí se mira un poco más el borde negro al final del del logotipo bueno lo voy a dejar así solo esto es para fines educativos si lo quiere llamar así y bueno creo que eso es todo por hoy mis amigos espero que les sirva de algo el video si si les gustó pues comenten si tienen alguna duda con respecto a los títulos también pueden comentar recuerdo yo utilicé todo en en la opción de títulos de Premiere Pro así que hay mucha gente que dice que Premiere Pro no tiene buenos títulos pero usted puede crear algo interesante aquí con Premiere Pro tiene que ver mucho su creatividad por supuesto verdad así que eso es todo lo dejamos ahí y bueno pues que Dios les bendiga cualquier cosa pues pueden preguntar con gusto vean los insultos los maltratos eso definitivamente lo voy a borrar no tiene ningún sentido pero y no es porque me aparezcan pero en realidad he visto en otros videos que ponen maltratos y la gente la intención de la gente no es mala en realidad así que apreciemos el trabajo y el tiempo de ellos bueno pues entonces ahí dejémonos si quieres suscríbase también suscríbase a nuestro canal que vamos a estar subiendo eventualmente videos de esta y de otras categorías por ejemplo utilizar Photoshop utilizar After Effects utilizar Premiere Pro y otros el Adobe Audition incluso de una manera básica pero bueno eso es todo así que hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!